Más colombianos viajando a Europa hacen que la remoción de su visa sea un negocio para el viejo continente, lo que indican los indicadores. Estadísticas de la Comisión Europea muestran que en el año 2010, 97.710 colombianos solicitaron visas Schengen, de las cuales se otorgaron 85.084. Para el 2011, 112.639 pidieron la visa y se la aprobaron a 98.456. Y en 2012, de las 114.611 solicitudes, se la otorgaron a 103.417. Esto indica que para los europeos es buen negocio recibir a cualquier visitante colombiano. Esto es lo que indican los indicadores.